Algo me decía Julen Aguina Galde ¿Quién? Aguina Galde, Aguina Galde Después de la cena en la entrevista en el parque ¿Qué tal la celebración? ¿Cómo va la cena? Acabo de estar con otra gente de prensa y tal He tenido que meter una rimita por ahí Porque me decían que estaba más osito Y no... He tenido que meterle un poquito la rima del 5 Ah, qué bonito eso, ¿eh? Siempre funciona, siempre funciona Años y años funcionando la rima del 5 Bueno, me han dicho, ¿hasta qué hora vais a ir de fiesta? Yo, hasta las 6, como dijo Joaquín Me he hecho hasta las 5 Me lo he dejado claro Sí, sí, totalmente Como dijo Joaquín, hasta las 6 Claro, yo no sabía, juro que no sabía A quién había sido la clavada La clavada fue a... A ver... Te veo esta noche apagado, ¿eh? Pensaba, ya habrá Julen esta noche la que me va a liar Pero te veo apagado, te veo tranquilote, ¿eh? Mira, a Joaquín siempre que termino las entrevistas con él Le digo, cuéntame el último De Joaquín no te diría un chiste Pero hoy, antes de las 6, no va a dormir nadie aquí Si no, un gultado también, ¿eh? Nosotros a las 6, ¿en la qué hora, dijo? A las 5, a las 5 Porque yo te la hinco Me cago en la leche que te han dado Ahora, si tienes narices Ahora qué, ahora qué Ahora que estamos todos, ¿no? Estamos todos, estamos todos Bueno Me han pitonado, me han pitonado A ver, no queda ahí la cosa, ¿eh? Porque no voy a perder el control de la entrevista A ver, a ver Que de todas maneras, este año en el Barça Te vas a reír menos Porque como se va el Morros a Francia, a París Sí Te lo vas a pasar peor, ¿eh? ¿Y yo por qué? Porque yo no jugaba en Polonia No jugaba en el Barça No jugaba en el Barça No jugaba en Polonia No, no jugaba nunca en el Barça No, es que no, eso te voy a decir Es que no jugaba nunca en el Barça Nunca jugaba en el Barça Exacto Bueno, total Atención, porque de la morena Me he enfadado Y le he llamado a A Julen A Julen A Julen A Julen A Rigor ¿Cómo se llama? A Julen A Rubabarrena Venga, dale A ver, vamos a ver ¿Sí? Julen Sí, nada Pero bueno, soy de la morena Hombre, ¿qué tal? ¿Qué granuja que estás hecho? Que oye, decías que estábamos sosos Exactamente ¿Cómo me la clavaste, sí? Me cago en la leche Y te tendría que llamar Porque claro, a eso Aquí ahora en las redes Pues se ha hecho vírico Estoy con el teléfono Todo el día acolazado Qué mensaje ¿Cómo te la ha quedado? Julen ¿Cómo me dijiste que era a las seis, no? Claro A la vuelta, a la vuelta Sí, ya me he llamado bastante Que os mamasteis mucho, ¿no? Es un poquito Pero ya estábamos ya muertos La verdad Yo un poco aguanté Algunos nos aguantaron un poquito más Pero los que nos hacemos mayores ya Bueno, pero ahí en la cena Entraste bien Entraste y andurrioso Si bien, ¿eh? Ahí te obvio Había algo de fuerza Ah, tú, Pezomamón Que te escuché en otra radio Le he metido a un periodista Un clavo y no sé qué No sé cuánto Ya se lo falta O sea, he metido al de la morena Había que sacar pecho, hombre ¿Cuándo acabáis la temporada? Porque yo quería que vinierais aquí Una delegación de jugadores Al pueblo aquí Tú estás en Barcelona, ¿no? Yo, no, en Polonia Con el trámite yo Joder, eso es Exactamente Digo, pues igual en junio Que además ya empezamos la primavera Y el verano Y la cata al melón Pues podíamos hacer algo En el pabellón nuestro Y en la casa de cultura Bueno, pues Pero también si estamos por ahí Si hay alguna posibilidad Exactamente Ya hacíamos algo Y, hombre, ya pues ya Matí, matamos la cordera Y pasamos teniendo el pico vuestro Pues un día bueno Perfecto Si se puede No hay ningún problema Tú tenías que O tú o el estervis Dar el pregón Eso será más complicado ya, ¿eh? Tú no lo has preguntado Y jugar con nosotros Pero hace ya cinco meses Así que no ha pasado por España Creo que la última vez pasó En abril ¿Tú te imaginas Tervis matando la cordera? Sí Eso sí lo veo Eso sí lo veo Otra cosa Haciendo el pregón Es igual más complicado Pero matando la cordera Se lo veo No te sabrá otra vacilada Para meterme otra vez, ¿no? Habrá, habrá, habrá Lo dejaremos Lo iremos enterrando Aquí lo que pasa es que en Polonia No me las cogen Lo digo yo esta noche Me ha llamado el Julen y Gartiburu Y digo Ahí Aguina Galdi Me ha echado otra vacilada Una, una, una Las voy guardando poco a poco Oye, que estuvisteis con Rajoy ayer entonces, ¿o no? Que la que nacimos al CST Estuvo Mendes de Vigo Es el ministro Menéndez 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 Eso Y estuviste en el CSI, ¿no? En el CSI Sí, sí, sí Oye, pues lo del pueblo A ver si lo hablamos ¿Tú sabes que llego el torneo de los niños? Sí, sí, sí Exactamente Pues ahí Ahí Eso es lo que es Pues bueno A ver si podemos hacerlo A ver si podemos hacerlo Y vienen al pueblo Y hacemos el saque de honor Y nos cargamos Matamos unas perdices Unas corderas Te prometo que en la taberna del tío Pacorro Tenemos Te vamos a dar dos chatos De ese veneno que tenemos ahí Mano de santo De juguernos Cinco años con eso, seguro Bueno, Julen Pues espero no haberte amolestado En esta tarde Y que sepas que tú Da igual Te lo pagas tú Venga ¡Adiós, guayazo! ¡Por c***, c***! Entrevista en profundidad No, estaba muy bien Estaba muy bien Ay, Dios mío Dios, mi vida He sido... ¿Qué pasa, Santi? ¿No te ha gustado? Es que tú eres muy serio Buenas noches, Juanma No, estoy bien